Desde el Grupo Municipal Popular vamos a presentar una declaración institucional en el Pleno del Ayuntamiento instando al Consejo a que reabra la unidad de daño cerebral del Hospital Provincial porque consideramos que el tratamiento que han recibido los niños y por tanto el apoyo a las familias también en estos últimos cuatro años ha sido muy positivo y creemos que debe de continuar.